Bienvenidos queridos amigos, estamos en este viernes que el Señor nos ha regalado nuevamente en nuestro episodio del Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia, contándole acerca de los acontecimientos pastorales más importantes de esta diócesis ubicada en la región del Ariari. Bienvenidos todos. Hoy les queremos presentar desde Católiclic, nuestro informativo diócesano, una nota importantísima sobre todo lo que aconteció en la Asamblea Diosesana año 2021. Esta Asamblea Diosesana estuvo determinada por dos momentos importantes. El primero, todo lo que tiene que ver de la Asamblea como evaluación de lo que se ha venido haciendo en el trabajo pastoral de la diócesis de Granada en Colombia. Reflexión acerca de los acontecimientos que se han vivido en estos días o en estos tiempos de pandemia. Y el segundo momento importantísimo, todo lo que tiene que ver con el sínodo de los obispos que el Papa Francisco dio apertura este pasado domingo 10 de octubre. Así que les vamos a contar acerca de estos dos acontecimientos vividos en la Asamblea Diosesana año 2021. Bien, y dejemos que sea el Padre Florentino Copete, nuestro vicario general y de pastoral de la diócesis, quien nos cuente un poco acerca de la estrategia que en estos días de la Asamblea Diosesana se utilizó para reflexionar acerca de estos momentos tan interesantes. Nuestra Asamblea Diosesana de este año 2021 ha estado enmarcada dentro del camino sinodal que la Iglesia Universal nos está invitando a dar. Y para ello hemos tenido como tres elementos o tres valores importantes que son el encuentro, la escucha y el discernimiento. Como presbiterio de la diócesis de Granada nos hemos encontrado para escucharnos y discernir lo que el Señor nos está pidiendo para nuestra acción evangelizadora en este año 2022. Para ello hemos invitado al Padre Genaro Moreno de el equipo del CEDAC para que nos oriente esta Asamblea. Y desde el CEDAC el Padre Genaro Moreno ha estado acompañando esta Asamblea Diosesana e iluminando todo aquello que tiene que ver con el PEIP. Dejemos que él nos cuente un poco de este acompañamiento. Soy el Padre Genaro Moreno y presto ahora mis servicios en el CEDAC. Es el grupo que acompaña a las iglesias que marchan por este camino que llamamos ahora el PEIP, el proceso evangelizador de la iglesia particular. Y estamos esta semana aquí en la diócesis de Granada en Colombia acompañando la Asamblea de Pastoral de los Sacerdotes en ambiente de encuentro, escucha y discernimiento. Encuentro porque ya llevábamos varios meses que no podíamos hacer el encuentro presencial, el encuentro de hermanos. Y lo estamos haciendo de escucha para escuchar, para escucharnos sobre la situación que hemos estado viviendo en este tiempo de la pandemia y sus consecuencias. Para escuchar a todo el pueblo de Dios, los laicos se han hecho presentes también por algunos vídeos que nos han enviado y nos han hecho llegar y los hemos escuchado en la Asamblea Primiteral y para discernir, para discernir el camino que estamos llevando, para discernir el camino que el Señor nos pide para finalizar este año y para el año 2022 en medio de esta situación de pandemia que ha tenido consecuencias económicas de todos los sentidos pero sobre todo para nuestras labores espirituales porque ha sido un tiempo sin la Eucaristía presente, un tiempo sin encontrarnos los grupos, las comunidades, entonces discernir qué es lo que Dios nos está pidiendo, cuál es el paso de Dios que está siendo el medio de nuestra Iglesia de Granada en Colombia y para discernir los pasos que seguimos dando como Iglesia en este proceso evangelizador de la Iglesia Particular de Granada. Destaco de estos días la experiencia de la fraternidad sacerdotal, la experiencia también de compartir con otros sacerdotes cómo van viviendo ese acompañamiento a nivel de las parroquias y digamos con una, quizá de pronto como añorando la presencia de los laicos y de otras personas que pues la diócesis no es sólo los curas, no es sólo los religiosos sino que pues digamos el sentir del pueblo de Dios que tiene una amplia participación o una voz mayor en estos temas de sinodalidad de pronto se echa de menos aunque pues digamos ya hay unos insumos que a nivel de vicarías y a través de medios virtuales tenemos el común consolidado de cómo las comunidades han vivido esta experiencia de fe y sobre todo en el marco de la pandemia. El sínodo nos debe ayudar a encontrarnos, a volvernos expertos en el encuentro con el otro. Y también con la riqueza, el Papa inauguró ya el sínodo de los obispos y aquí en esta iglesia también hoy jueves se está inaugurando por el señor obispo el sínodo aquí en nuestra iglesia de Granada en Colombia y la invitación es a caminar juntos, a caminar juntos en esta iglesia con su pastor el obispo con sus pastores los sacerdotes y con todo el pueblo de Dios, caminando juntos para hacer un mundo mejor caminando juntos para que nuestra iglesia diosesana sea la iglesia que el señor quiere que es la iglesia para dice el Papa Francisco para la iglesia del tercer milenio la iglesia de la sinodalidad, caminando juntos iluminados por el Espíritu Santo y caminando en torno a Jesús que es el camino, la verdad y la vida. En ese sentido estos días ha sido una experiencia significativa la participación en esta asamblea diosesana a nivel del presbiterio, de escucha, de aprender esas mismas dinámicas que se dan a nivel de la diócesis y por supuesto nos anima mucho el espíritu que hay ahorita en cuanto al ambiente de este vivir el sínodo de la sinodalidad, además porque como jesuitas nos sentimos allí muy presentes en poner en digamos en acción, en compartir también las experiencias a nivel del discernimiento y a nivel de la apuesta de una toma de conciencia de qué quiere Dios de nosotros hoy y qué necesitamos fortalecer como iglesia para hacer presente el reino de Dios. Nos iluminamos con las experiencias recogidas dentro de esta asamblea de la diócesis de Granada en Colombia La participación, la vivencia de este acontecimiento ha permitido que los sacerdotes, que los diáconos, que los seminaristas, que los obispos se encuentren tal como propone la experiencia del sínodo de los obispos. Dejemos también que Monseñor José Figueroa Gómez, obispo de nuestra diócesis de Granada nos entregue también unas palabras en las que recoge la experiencia de esta asamblea diosesana. Me parece muy interesante poder tener todo un espacio en donde se va a participar fundamentalmente y se va a comunicar lo que hemos hecho en esta asamblea. Yo quisiera compartir en este momento como tres sentimientos que me afloran de la vivencia de toda esta semana que hemos estado compartiendo aquí en la asamblea. Primero, he considerado que la asamblea ha sido un momento de gracia, un momento de presencia de Dios, un momento en el que hemos experimentado el paso de Dios por nuestra vida, por nuestra diócesis. Hemos hecho un recorrido de lo que se ha hecho anteriormente, de lo que estamos haciendo y de lo que proyectamos. Veo una presencia de Dios y por eso lo considero como una gracia especial. Lo segundo que yo resalto es la oportunidad que hemos tenido de volvernos a encontrar los sacerdotes. Llevábamos dos años que no realizábamos esta asamblea y llevábamos mucho tiempo de no encontrarnos. Nosotros nos hemos encontrado por vicarías, nos hemos encontrado por parroquias, pero no hayamos tenido la oportunidad de encontrarnos como diócesis todos los sacerdotes. Eso lo considero también algo muy benéfico porque evidentemente volvimos como a estrechar nuestros lazos de fraternidad, nuestros lazos de solidaridad, nuestros lazos de civicanía. Y lo tercero que quiero subrayar es la seriedad con que hemos tomado esta asamblea. Ha sido una asamblea que todos los sacerdotes la hemos tomado con mucha seriedad, pero al mismo tiempo con una gran serenidad y con una gran alegría. Alegría porque evidentemente nuestro plan de pastoral, nuestro PIP nos va facilitando unas herramientas para que la evangelización, para que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor se vaya realizando de una manera agradable y sistemática. A mí me parece que ha sido una asamblea muy bendecida por Dios y al mismo tiempo muy participada desde nosotros. Es decir, hemos hecho de parte nuestra un esfuerzo para que fuera un espacio de seriedad, de profundización y de alegría. No ha sido pesado y no ha sido pesado porque por una parte el conferencista, el Padre Genaro, tiene un estilo que no tensiona y eso nos ayuda. Y por otra parte la disposición de cada uno de nosotros. Así que de estas tres perspectivas es como he vivido yo esta asamblea. Y a ustedes todos les agradezco porque esto es trabajo de todos. Evidentemente hay un trabajo muy fuerte desde la Vicaría de Pastoral preparando todo este aspecto, pero también cada uno de nosotros hemos aportado desde nuestras reflexiones, desde nuestras evaluaciones que hemos hecho para que resulte un trabajo verdaderamente sinodal. Así que eso sería lo que yo les comparto ahora, con una alegría muy especial porque veo el dinamismo que tiene la diócesis. Un dinamismo desde cada uno de nosotros, evangelizadores, sacerdotes, misioneros. Les deseo a cada uno de ustedes que el Señor siga bendiciéndolos y acompañándolos en todo el trabajo que realizan en bien de nuestra diócesis. Bien queridos amigos y esto ha sido por hoy en este especial acerca de la Asamblea Diosesana. Recuerden que esto se llama Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. Búsquenos en Facebook como Diosesis de Granada en Colombia y en todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!